Hago lo que quiero Yo si soy delguero, hago lo que quiero Que ladren los perros, yo hago mi dinero Yo si soy delguero, hago lo que quiero Que ladren los perros, yo hago mi dinero Otra mañana en que quiero quedarme A escribir pero debo levantarme Porque los grifos no dejan de llamarme Muy temprano todos quieren drogarse Y yo, que puedo hacer Trabajar porque debo comer Siempre activa, sobra que hacer Y me la pelan a pesar de ser mujer Yo si soy delguero, hago lo que quiero Que ladren los perros, yo hago mi dinero Muchos vienen de frente y fingen ser amigos Intentan traicionarme, pero no pueden conmigo Tengo cosas en todas partes, es cierto lo que digo Yo siempre soy sincera, sobre todo cuando escribo Muchos vienen de frente y fingen ser amigos Intentan traicionarme, pero no pueden conmigo Hago lo que quiero Hago lo que quiero Gracias por ver el video